Bien, hoy vamos a leer la mejor mascota de David y la Rochelle, ilustraciones de Hanako Wakiyama. Bien. El lunes le pregunté a mi mamá si me dejaba tener un perro. ¿Los perros son buenas mascotas? No, respondió. Los perros hacen mucho tiradero. El martes le pregunté a mi mamá si me dejaba tener un perro. Los perros son muy buenas mascotas. No, respondió. Los perros hacen demasiado ruido. Bien. El miércoles le pregunté a mi mamá si me dejaba tener un perro. ¿Un perro es la mejor mascota de todas? No, respondió ella. Nada de perros. El juez le pregunté a mi mamá si me dejaba tener un dragón. Un dragón, respondió. Nunca he oído que sea mascota. Se quedó pensando un momento. Si encuentras uno, puedes quedártelo. No es fácil hallar un dragón. No había dragones en el parque. No había dragones en la playa. No había dragones en el bosque. No había dragones en el zoológico. Por fin encontré un dragón. El dragón estaba en la farmacia. Llevaba sombrero y lentes oscuros. Le pedí al dragón que viniera conmigo. El dragón no quiso. Puedes dormir en mi cama. Ni así aceptó. Puedes jugar con mis juguetes. El dragón aceptó. A los dragones les gustan los juguetes. Pero no les gusta guardarlos en su lugar. Y no les gusta ayudar en los quehaceres de la casa. Y hacen mucho tiradero en la cocina. Hacen salchichas en la sala. Y les gusta bailar toda la noche con música muy ruidosa. A mi mamá no le gustó el dragón. Le pidió que se fuera por favor. El dragón se negó. Entonces le dijo al dragón que se fuera de inmediato. Aún así el dragón no aceptó. Por fin mi mamá se enojó y se desesperó. Le dijo al dragón que se fuera en ese mismo instante. O que ya vería cómo le iba a ir. El dragón se limitó a negar con la cabeza. Siguió comiendo espaguita en la bañera. Lástima que no tenemos un perro. Le dije a mi mamá. A los dragones no le gustan los perros. El dragón se había preocupado. Los dragones les tienen miedo a los perros, dije. El dragón comenzó a temblar. Un perro podría deshacerse del dragón. El dragón corrió a meterse al baúl de mis juguetes. Quizás tengas razón, dijo mi mamá. Tal vez necesitemos un perro. Colgué en la ventana un letrero que decía Se solicita perro. Al poco tiempo alguien tocó la puerta. Era un perro. El dragón vio al perro. Tomó su sombrero y salió corriendo. Gracias al cielo tenemos un perro, dijo mi mamá. Un perro es una buena mascota. Mi perro movió la cola. Sí, respondí. Un perro es la mejor mascota de todas. Bueno, y acá terminamos con este cuento. La mejor mascota de todas. Gracias. 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 Gracias.